Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer el curso de Ciencia y Tecnología y el tema que vamos a ver va a ser los órganos de los sentidos, el oído, el gusto y el tacto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos dos órganos de los sentidos? ¿De quién vimos? De la vista y del olfato. Muy bien, hoy día vamos a completar los cinco órganos de los sentidos. Empezamos con el oído. El sentido del oído va a ser el responsable de Kimmy, de la audición. Gracias a él vamos a poder captar los sonidos de nuestro alrededor. ¿Cómo? ¿Qué sonido es mi? Sonidos fuertes, sonidos suaves, sonidos de lejos, sonidos de cerca. Y el órgano de este sentido se llama oído y se va a dividir en tres partes. Oído externo, oído medio y oído interno. Muy bien, acá les voy a mostrar la imagen. ¿Las partes del oído cuáles son? Ahí, repetimos, en la parte izquierda, oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo, ¿quién está? Está la oreja, también está el conducto auditivo. Y en el oído medio, ¿quién está? Está el tímpano. ¿Qué más está? La cadena de huesillo. La cadena de huesillo se está conformado por tres, que son el yunque, el estribo y el martillo. Y el oído interno está conformado por el nervio auditivo y el caracol. Caracol, ¿no? Observan ahí lo de naranjita, ese es el caracol. A ver, repasamos. La oreja es lo de afuera, ¿sí? El conducto auditivo es lo de naranja, ¿no? Es como un conducto. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. El tímpano es lo de azulito. Y la cadena de huesillo son los larguitos, ¿sí? Que se está conectando cerca al caracol. Muy bien. A ver, vamos a repasar. ¿Qué les parece? El oído externo, ¿por quién está conformado? Por el pabellón auditivo llamado oreja. Muy bien. Al pabellón auditivo, ¿cómo se le llama también? Oreja. Ya ha llamado. Y el oído medio, ¿mis? ¿Por quién está conformado? Por el tímpano y los tres huesecillos. Yunque, estribo y martillo, ¿sí? Los tres huesecillos es la cadena de huesecillos. Y el oído interno, ¿mis? Está conformado por un... ¿Por quién? ¿Hay quién se encuentra? Se encuentra el caracol. ¿Sí, efectivamente parece un caracol? Sí. Y el oído interno también llamado, ¿cómo se le llama? Laberinto. Porque, mis, parece un laberinto. Sí. Muy bien. Ahora les voy a explicar... ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es ese proceso? A ver. El sonido, chicos, va a entrar por las orejas. ¿Ya? El sonido entra por las orejas. Luego va a chocar con el tímpano. ¿Ya? El tímpano va a vibrar como un tambor. ¡Pum! ¿Y qué va a hacer que los tres huesecillos se muevan? ¿Ya? Él va a... ¿Qué va a hacer? ¿De acuerdo? Va a vibrar como un tambor. ¡Pum! ¡Pum! ¿Y qué va a hacer que los tres huesecillos o la cadena de huesecillos se muevan? Y esta cadena de huesecillos, ¿con quién se va a conectar? Con el caracol. ¿Observan ahí el caracol? ¿Lo de amarillo? Sí. Muy bien. ¿Y qué va a hacer el caracol? El caracol va a recibir los sonidos. ¿Y a quién los va a transferir? Al nervio auditivo. Está arribita. Arriba de caracol en la imagen, en el oído interno. ¿Ahí lo observa? Sí. Y el oído, el nervio auditivo, él va a ser el encargado de llevar la información a quién? Al cerebro. Todo funciona así. ¿Sí? Muy bien. Empezamos. El sonido, a ver de nuevo, entra por las orejas. ¿Choca con quién? Con el tímpano. El tímpano va a vibrar como un tambor. ¿Y luego qué va a hacer? Que los tres huesecillos se muevan. ¿Y con quién se van a conectar? Con el caracol. Y el caracol va a recibir los sonidos. ¿Y a quién se lo va a transferir? Al nervio auditivo. Y él, el nervio auditivo, va a ser el encargado de llevar la información al cerebro. Muy bien. Mis, es como una cadena, ¿sí? Se va chocando. Se va chocando y hasta que la información se llévala, ¿a quién? Al cerebro. Muy bien. Ahora, chicos, yo les digo, ¿cómo uno puede proteger su oído? ¿Cómo podemos protegerlo? Tenemos que cuidar de sonidos fuertes. También, chicos, sonidos como, ¿cuáles por ejemplo mis? Como golpes, como el tráfico, ¿no? O como sonidos estruendosos. Ante esos sonidos tenemos que cubrirnos, ¿sí? Los oídos. ¿Por qué? ¿Pueden perjudicar? Por supuesto que sí, ¿no? Ir bajando nuestra audición. También podemos, tenemos que evitar introducir objetos extraños a nuestros oídos, ¿sí? No son nada recomendables, chicos. Ya. Por ejemplo, se dice uno, los hisopos, ¿ya? Que no es recomendable, ¿ya? ¿Por qué? Debo recomendarle para la limpieza porque ellos pueden causar daños irreversibles, ¿ya? Porque al introducirlo, chicos, también va a quedar ese algodoncito. Y se, nosotros, ¿no? Que queremos, así amas con eso. Pero, ¿qué es lo que va a quedar? Vestigios. Entonces, a la corte y a la larga, mis, en el tracurso del tiempo, ¿puede perjudicar nuestra audición? Sí. O, de repente, con la fuerza que nosotros nos limpiamos, podemos estar dañando, ¿sí? La parte interna, nuestro interno. ¿Ya? Entonces, puede haber causas y daños irreversibles con la pérdida auditiva. Ya, chicos, hay que tener cuidado en eso. Y ahora vamos a hablar acerca del gusto. Gracias al gusto, chicos, nos va a permitir descubrir los sabores, ¿cómo cuáles? Salado, dulce, amargo y ácido. Estos son los cuatro sabores principales. Lo demás, agridulce. Eso es la combinación de dos. ¿Cuál es su órgano, chicos? Su órgano es la lengua. Y en ellas, ¿quiénes se van a encontrar? Las papilas gustativas, que van a ser las encargadas de poder distinguir los sabores. Sí. Muy bien. Ahí tenemos la imagen. Ya, tenemos la imagen de la lengua. ¿Sí? Que es una lengua, ¿verdad? Muy bien. En la parte de arriba, chicos, ahí se encuentra amargo, ¿no? Ahí se dice amargo, en la parte azulita. O sea, en esta parte, esta parte se va a encargar de diferenciar el sabor amargo. En la parte de abajo, en la parte naranja, que está dulce. Dulce. En los extremos, en la parte de arriba, ¿quién está? Ácido. Muy bien. Y en el morado, mis, está el salado. Esas partecitas se van a encargar de definir los sabores. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora yo les explico cómo es el proceso. Cómo uno percibe los sabores. Nosotros vamos a recibir las sustancias. O sea, cuando nos introducimos a la boca. Luego, las papilas gustativas, que es lo de rosadito, ¿ven? Así como ciertas bolitas. Ellos, ¿qué se van a encargar? Van a producir las señales. ¿Qué son recogidos por quién? Por los nervios ópticos. ¿Por los nervios ópticos, mis? No. Por los nervios gustativos. Muy bien. Los cuales van a llevar la información al cerebro. Muy bien. A ver, vamos a ver de nuevo. Ellos van... Primero vamos a recibir las sustancias, que nosotros nos introducimos a la boca. Luego, las papilas gustativas van a producir las señales que son recogidas por quién? Por los nervios gustativos. Los cuales van a llevar la información a dónde, mis? Al cerebro. ¿Quiénes van a llevar la información al cerebro? Los nervios gustativos. Muy bien. ¿Y cuáles son, chicos, los cuidados que tenemos que tener para nuestro gusto? ¿Qué cuidados? Tenemos que evitar comer comidas muy picantes o calientes. ¿Ya? Porque podemos perjudicarlo. Sí. También evitar los sabores muy fuertes. Todo eso, chicos, al pasando de repente ya un tiempo, a corto tiempo, puede perjudicarlo. Sí. ¿Ya? Porque de repente puede ir insensibilizándolo por lo que ya les mencionamos. ¿Ya? Por eso tenemos que tener, ¿no? Tratar de evitar lo que nos dijeran. ¿Cuáles fueron? Comidas muy picantes o calientes, sabores muy fuertes. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del tacto. El tacto, chicos, nos va a permitir, ¿qué? Percibir las sensaciones. ¿Qué sensaciones, mis? Como la temperatura, sea frío, caliente. ¿Qué más, chicos? Las texturas. Suave, áspero, ¿no? Todos los objetos que tocamos. ¿Y el órgano del tacto, cuál es? Va a ser la piel. Que es el órgano más grande del cuerpo. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? ¿Qué vamos a decir? La piel. Ahora, en la piel, chicos, se van a diferenciar tres partes. La epidermis, la dermis y la hipodermis. Muy bien. A ver. Ahí, en la imagen, ahí les muestro. A ver. La epidermis, lo de verbi. La epidermis es la capa, chicos, más externa de la piel. Él nos va a proteger y le va a dar un color u otro color. ¿A quién, mis? A la piel, ¿verdad? Y es la capa que vamos a nosotros a poder tocar. Lo único que vamos a tocar, ¿cuál va a ser? La epidermis. Muy bien. Y la dermis, mis, esta va a ser la capa interna, lo que está de naranja. ¿Sí? Ahí, ¿quién se va a encontrar? ¿Quién está ahí? A ver, les cuento. Ahí están los músculos. Es más, miren, los vasos sanguíneos que ven lo de rojito. Ahí también se está. Y están también los nervios. Los nervios del tacto. Ahí se encuentra. Ahora, estas terminaciones de los nervios van a enviar información. La información que ellos van a recibir, ¿a dónde van a enviar los mis? Al cerebro, ¿ya? Ellos, las terminaciones de los nervios van a enviar la información recibida al cerebro. Y algunas zonas, chicos, del cuerpo son más sensibles, ¿ya? Porque tienen más terminaciones nerviosas que otras. ¿Como cuáles, chicos? Por ejemplo, las yemas de los dedos o los labios. Por eso, cuando nosotros tocamos el cuerpo caliente, ahí se quedan nuestros dedos. No, alzamos nuestras manos, ¿verdad? Uy, está quemando. Uy, está muy helado. Lo soltamos, ¿no? Muy bien. Y mis, y la hipodermis, la que está, lo de amarillo, lo de abajo. Ahí va a ser la capa más profunda de la piel. Chicos, muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las capas de la piel? La epidermis, la dermis y la hipodermis. Ahora, chicos, yo les digo, ¿qué cuidados tenemos que tener para nuestra piel? Bañarnos a diario, ¿no? Para cuidarnos, para que estemos limpios. Usar bloqueador solar, ¿no? Cuando los rayos solares están muy fuertes, tenemos que protegernos. Al echarnos el bloqueador, es como una protección para todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra cara, también nos tenemos que echar nuestros brazos también. Muy bien. ¿Qué les pareció, chicos? Hoy día ya aprendimos de los órganos del gusto, del tacto y del oído. Muy bien. Chicos, yo les he dejado una tareita. El dibujo, ¿qué es Miss? La primera es la lengua, ¿verdad? Ustedes van a colocar el nombre de los cuatro sabores, ¿ya? ¿Dónde está el dulce? Todo lo que estudiamos. ¿Qué más? El salado, también. Todo ahí ustedes lo van a colocar. Y en la número dos van a completar. Por ejemplo, el órgano más grande del cuerpo es... ¿Se acuerdan que dijimos? Ahí ustedes van a completar. Y en la número tres, ustedes van a relacionar las tres columnas. La vista, ¿con cuál Miss? Con la lengua, con la forma, con la nariz. La vista, ¿qué me da? Formas, ¿verdad? Ustedes lo relacionan. También, la vista, también, ¿con qué lo puede relacionar? ¿Formas de tamaño? Sí, ¿no? Formas de tamaño. Muy bien. Ustedes los tres lo relacionan. ¿Ya, chicos? ¿Qué les parece? Muy bien. Interesante, ¿no? Listo. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.